Muy buenas amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Mundo Financiero. En el video de hoy les voy a compartir algunos conceptos que me han parecido valiosos, pertenecientes a una bibliografía argentina, particularmente de un grupo, de uno de los grandes grupos de la Argentina que durante años ha sido Pérez Compán. Voy a leer unos pequeños párrafos y vamos a sacar cuál es el concepto que a mí parecer parece valioso o importante. El primer concepto que quiero extraer va a ser el de la personalidad, cómo era la personalidad de aquel empresario, de chico, y bueno, vamos a hacer una pequeña conclusión al final. El párrafo dice, Hay pruebas contundentes de que Goyo Bazán Pérez Compán era un chico tímido, sin una inteligencia abrumadora. Acomplejado, casi autista, ensimismado y silencioso. Siempre figuraba en la lista de bochados, se lo recuerda como un chico raro y solitario. Como les mencioné anteriormente, esto tiene que ver con la personalidad. Acá vemos que es la personalidad de este chico. Evidentemente, si uno piensa que pudo haber sido uno de los grandes millonarios de la Argentina, tenía todas en contra, ¿verdad? Así que bueno, este concepto pertenece a la personalidad. Ahora les voy a leer otro párrafo sobre lo que es tener paciencia, la importancia de tener paciencia. Una característica de Goyo era su paciencia oriental. Tardó 35 años en controlar todos los negocios del grupo, sin ninguna interferencia. 35 años en controlar todos los negocios. Así que hay que tener paciencia. Acá vamos a hablar del hermanastro de Goyo Pérez Compán, que era Carlos Alberto Pérez Compán, y cómo se manejaba el tipo con el dinero. Se lo describe como un tipo atropellador, pionero, intuitivo y caza negocios. Infinitamente ahorrativo. Cada vez que viajaba a Nueva York, pasaba largas horas en las tiendas buscando gangas. Nunca llenó a la gente de plata, pero sí la inundó de consejos. Excesivamente cuidadoso con el dinero. Solo compró un departamento cuando a la familia le sobraba la plata, mediante crédito a tasa fija, a 15 años y 5 días. Una lección sobre cómo se manejaba el tipo con el dinero. A pesar de tener una fortuna, no era un tipo que regalaba la guita, sino que más bien era de transmitir consejos o ayudar mediante la palabra. Creo que es la mejor manera de ayudar a veces. Porque dándole algo a alguien lo puede salvar una vez, pero no siempre. En cambio, el conocimiento que puedas llegar a adquirir, te queda para siempre. Así que bueno, estos tres conceptos, de una personalidad que, primero de Goyo, Pérez Compán, que tenía todas en contra desde que era chico, que no era una luz en la escuela, la paciencia que tuvo, 35 años para poder convertir, controlar todo el negocio, el imperio, y una lección sobre el hermanastro, que cómo se manejaba con la plata. A pesar de tener el tipo bastante caudal de dinero, era ahorrativo, cuidadoso. Bueno, es una lección importante para aprender de un grupo, de uno de los integrantes, o unos de los integrantes de uno de los grandes grupos de la Argentina, como los Pérez Compán. Si estos tipos lo hicieron así, por algo debe ser, y por algo le fue como le fue. Bueno, vamos a hacer una segunda parte de Pérez Compán. Todavía hay un montón para charlar. Pero bueno, en este video no quería tampoco atropellarlos con tantos conceptos. Así que, a modo de resumen, una personalidad sin mucho brillo, no determina el destino. Lo importante de tener paciencia, número dos. Y, una lección sobre el manejo del dinero, ser cuidadoso. Espero que les haya gustado el video, aunque corto, los invito a suscribirse al canal, y nos vemos en la segunda parte. ¡Gracias!